Clientelismo narco. Ya habías escuchado del clientelismo político gracias a los planes sociales. Ahora están en búsqueda de reclutar a todos aquellos pibes que organizaciones como las del Teto Medina sacaron de la calle. Ahora quiero saber a qué cráneo narco se le ocurrió la persecución a las granjas y qué van a hacer con todos esos pibes que rescatan de esas granjas. Quiero saber qué van a hacer, porque como ya empezaron con varios ajustes, hasta hace unos días hablamos del ajuste a las obras sociales, a los sistemas de salud para discapacitados. Ahora quiero saber qué van a hacer con estos pibes, que se les enseñaba otra vida, que se les ayudó a limpiarse de las drogas que hace correr el Estado. Todo bien, pero los amigos artistas del Teto Medina no los estoy escuchando. ¿Qué pasa? ¿También recibieron algún sobre debajo de la mesa? El Estado es responsable de la droga que está corriendo en las calles. Del silencio somos responsables nosotros. Basta de persecución y basta de drogas en las calles.